El 22 de octubre se realizarán los Censos Nacionales 2017 y tú también puedes ser parte de este evento en tu distrito. Recuerda, el país necesita de ti. Inscríbete ya como empadronador voluntario en la página web que aparece en pantalla o presencialmente en el INEI. Censos Nacionales 2017. Tú cuentas para el Perú. ¡Gracias!